Sabemos que en un circuito tanque, es decir, un circuito LC como este que está acá, ¿no es cierto?, donde hay una bobina y un capacitor en paralelo, nosotros tenemos una frecuencia de resonancia que depende de la inductancia y de la capacitancia, respectivamente. Por ejemplo, si tenemos una capacitancia de 10uF y una inductancia de 100mN, obtenemos una frecuencia de resonancia de 159.15 Hz. Aquí he puesto la fórmula, frecuencia de resonancia, 1 dividido por 2pi raíz de LC. Entonces, anoté aquí yo la inductancia y la capacitancia, y para recordarnos, anoté aquí la frecuencia en Hz, que es la frecuencia de resonancia. Y para ilustrar ese punto, he construido el siguiente circuito, muy simple. Tenemos acá un generador de señales, o de funciones, a una cierta frecuencia. Por ejemplo, voy a partir acá con 100 Hz, una frecuencia sinusoidal de 1 volt de amplitud, y el siguiente fase. Ahí está. Esta señal, ¿cierto?, va, enfrenta esta resistencia de carga de 1 kOhm, y aquí está el circuito resonante. La bobina, efectivamente, tiene los 100 mN, y el capacitor acá tiene los 10uF. Acá está la tierra, y tengo acá tres instrumentos de medición. El primero es un bodeplotter, que nos va a entregar directamente la frecuencia de resonancia. El bodeplotter. Tengo acá un osciloscopio, que nos va a mostrar con mayor claridad la forma de la señal, y también su amplitud. Y acá, lo más simple, un voltímetro de corriente alterna, que nos va a indicar rápidamente cuál es la frecuencia. Perdón, cuál es el voltaje cuando nosotros vayamos variando esta frecuencia. Yo voy a ir cambiando esta frecuencia, y al acercarnos a la frecuencia de resonancia, el voltaje o la amplitud tendría que ir incrementándose, hasta llegar a un peak, y luego tendría que descender. Entonces vamos a ver el bodeplotter, aquí, rápidamente, vamos a correr la simulación. Muy bien, y el bodeplotter nos indica, aquí, que se tiene un máximo, ¿cierto?, una magnitud máxima, cercano a los ciento... Cuesta aquí encontrar el punto cercano a los ciento sesenta. Ahí es cuando hay menor atenuación. ¿No es cierto?, tendría que hacer un zoom, pero esta es la idea, ciento sesenta, que coincide con esto de acá. Bueno, vamos a poner aquí el osciloscopio, que ya está trabajando. Aquí está trabajando el osciloscopio, y vamos a poner el multímetro. Muy bien. Adicionalmente, aquí a la derecha, he puesto una planilla de Excel, que nos va a permitir ir anotando los datos para llevar el registro, y ver si obtenemos un gráfico similar al del bodeplotter. Entonces, vamos a comenzar a simular con 100 Hz. Ok, 100 Hz. Ahí está. Entonces, con 100 Hz, tenemos un voltaje de ciento cuarenta y cinco puntos... ciento cuarenta y seis, aproximadamente, milivolts. Vamos a aumentar acá a ciento diez. Puede verse que aquí aumenta levemente. Tiene que estabilizarse un poquito. Pero aquí se ve claramente que aumentamos a... ciento ochenta y cinco punto cinco milivolts. El voltaje incrementó al aumentar la frecuencia. No estamos acercando a la frecuencia de resonancia. Vamos a aumentar un poquito más a... ciento veinte... Ok. Ahí se pudo ver los cambios en la amplitud del voltaje y de la frecuencia. Vamos a hacer un gráfico de esto. Insertar... Aquí. Ahí está. Aquí se ve claramente entonces que, efectivamente, a medida que nos acercamos a la frecuencia de resonancia, que sabemos que es ciento cincuenta y nueve punto quince, el voltaje tiene un pic, y esa es la frecuencia de resonancia. Eso es, amigos. Saludos desde la ciudad de La Serena. XQ2, Charlie Golf.